Razas de conejos gigantes. 1. Conejo gigante de Flandes. El gigante de Flandes es un conejo gigante que pesa entre 6 y 7 kilos, llegando a alcanzar los 10 kilos en algunas ocasiones. Es la raza más famosa y más extendida de conejos grandes. 2. Conejo gigante continental. El gigante continental puede pesar de 6 a 10 kilos, llegando a superarlos en algunas ocasiones. El conejo más grande del mundo se llama Ralph, y es un gigante continental que alcanzó los 25 kilos de peso. 3. Conejo angora gigante. El angora gigante puede alcanzar los 5,5 kilos de peso, y es el conejo más grande de la familia angora. 4. Conejo chinchilla gigante. El conejo chinchilla gigante pesa entre 5,5 y 6,5 kilos, siendo su talla algo mayor que la del angora gigante. 5. Conejo gigante moteado. El conejo gigante moteado tiene un peso de 5 kilos en promedio, aunque algunos lo superan.